Amigos, estamos aquí sobre las canchas de tenis de Sport Life Athletic Center y fíjense que el tenis ha sido lo que desde el principio de este complejo deportivo lo ha marcado desde que era el Spirit, como muchos lo conocían, que realmente el nombre completo era Spirit 2 o Spirit 2, deportivo, pues el tenis ha sido lo que más lo ha marcado ha jugado torneos locales en el circuito de aquí, también ha sacado varias estrellas que han ido a jugar a otros lados y que han buscado carrera en el tenis, la verdad es que aquí se juega muy bien al tenis y por supuesto, ahora que es Sport Life, la cosa no cambia, al contrario, están cada vez mejor con muy buenos instructores y demás y desde aquí, bueno, vamos a dar contacto con nuestro amigo Mar Terrazas, él nos va a platicar un poquito del Atlante inició la Copa MX, se festejaron los 100 años, presentaron la playera conmemorativa estos 100 años que ojalá los celebren con un ascenso a la Liga MX y bueno, así que bueno, pues él nos va a platicar sobre el tema desde luego, yo quisiera simplemente saludar a mi amigo Mar Terrazas y decirles que debajo de su corazón azul, pues está la camisa azulgrana aunque creo que ahorita la azulgrana está por arriba de la azul, mi querido Mar, te saludo por favor, platícanos del Atlante, cómo le fue esta semana A ver mi querido Arturo, ¿por qué dices que soy azulgrana? ¿Porque traigo la chamarra de los potros? No, mira, mira la que traigo abajo, perdón Esta es la buena, claro que sí soy azulgrana, mucho orgullo, con el placer además de trabajar con el equipo creo que se vivió una semana muy interesante, platicar de lo que el equipo de los potros hizo en la Copa bueno, pues es arrancar con un punto, con Tapachula, que su estadio estuvo lleno fíjate, las condiciones que se viven allá en Tapachula, media semana, partido de Copa 12 mil personas en el estadio apoyando a su institución y bueno, ojalá que esto también se reflejara aquí en el Estadio Andrés Quintana Roo creo que eso hace falta todavía, hace falta que la afición se meta con el equipo del Atlante sacando un muy buen empate allá, iban ganando el encuentro, terminan con un hombre menos se complicó la situación porque hay una mano muy clara en la cual no se señala y por ahí cae el gol que es el empate de Tapachula, pero bueno, a darle la vuelta el partido de la liga se iba a jugar contra media, pero también antes de esto se presentaba la playera la del centenario, la playera que van a lucir a lo largo de esta temporada y que sería maravilloso, imagínense ustedes, si esta playera nos llevara hasta el título aquí justamente con las imágenes de lo que sucedió, lo que sucedió en la presentación de la playera del centenario fue presentado de manera oficial el uniforme del Atlante que vestirá en el clausura 2016 y abre el marco de las celebraciones de su primer centenario bajo la conducción de la periodista Mara Lezama, el evento inició con un emotivo video que plasmaba importantes momentos de la apertura 2015 posteriormente se dio la bienvenida a los distinguidos invitados comenzando por el presidente municipal de Benito Juárez, Paul Carrillo de Cáceres directivos del club Atlante, jugadores, autoridades, medios de comunicación que a lo largo de los años cubren el andar del potro a socios comerciales que de la mano con la institución apuestan por una marca consolidada y a la porra aliento azulgrana quienes representaron a la gran afición que nos cobija en cada encuentro, todos y cada uno de los invitados piezas claves para el Atlante y llegaba el momento estelar, 100 años de historia reflejados en el diseño de Capa México con una gran intuición retomó los orígenes de la institución y mezcló el presente con las nuevas tecnologías en su fabricación hoy recordamos nuestros orígenes, nuestra historia pero sobre todo quienes somos y con mucho orgullo nos ponemos nuestra camiseta azulgrana esa que nos llena de grandeza esa que solo portan los que tienen carácter porque azulgrana no cualquiera presentamos nuestro jersey conmemorativo al primer centenario de Atlante con vivos y nuestros patrocinadores en oro como las letras que escriben nuestra historia este es nuestro corazón esta es nuestra sangre y esta esta es nuestra piel en la pasarela aparecieron mostrando el nuevo diseño el cancunense Carlos Niño Golcawich el capitán del plantel Juan de la Barrera el motor en la media cancha Gabriel Hachen el campeón goleador Carlos Garcés y el emblema azulgrana Paulus Canga también fue el momento de presentar a los nuevos refuerzos Carlos Rosel, Esteban Rodríguez, Benji Tun y Ramón Mendieta quien no pudo estar presente por encontrarse realizando los trámites migratorios el presidente del club Eduardo Brown Burillo tomó la palabra con porras de aliento azulgrana el sonar de los tambores y los aplausos de los asistentes culminó la presentación de la hermosa armadura del Atlante y bueno ya aquí en el Andrés Quintana Roo un partido contra Mérida que vino, apretó hizo muy bien su trabajo pero el Atlante por momentos maniató el partido sobre todo en la media cancha creo que lo trabajó muy bien se va con un empate a cero goles los dos equipos tuvieron oportunidades hay un tiro de Quiñones ahí que pega en el poste un tiro importante una jugada de Hachen que con la pierna zurda parecía que definía el partido y que les parece la última del encuentro donde Caguich bueno pues estuvo a nada de empujarla bien el arquero termina resolviendo para mandar a tiro de esquina y un punto que hace que los potros en la fecha número 3 lleguen a 4 unidades y ahí se mantienen ahí van sumando de a poco y creo que cada vez jugando mejor vámonos justamente con la entrevista que hicimos con nuestro mediocampista Paulus Kang un partido complicado muy peleado en el medio terreno pero bueno el equipo también se vio muy bien por momentos creo que se van soltando ¿no? de esta pretemporada sí, sí la verdad un partido muy difícil muy ríspido ellos no han perdido en el torneo este los partidos con media siempre son intensos siempre ellos saben de qué manera jugarnos complicarnos ensuciarnos el partido vienen a jugar también saben jugar con la pelota y se complica cuando te aprietan intenso y ambos equipos estuvimos apretando y fue un partido ida y vuelta en el segundo tiempo se generan dos posibilidades muy claras para el equipo del Atlante dos también para ellas para el equipo de Venados muy importantes pero bueno se rescata a un punto que llega el equipo de los Potos a cuatro unidades sí, el partido estuvo muy parejo nosotros tuvimos oportunidades claras este estrenando una nueva playera creo que bueno pues emociona el ponértela el verla ¿qué opinas de esto? muy contento muy agradecido con Dios porque muchos muchos jugadores seguro anhelaron estar en este momento de la institución y hoy me toca a mí a mis compañeros defenderla en estos 100 años no es una carga al contrario es una motivación lograr objetivos en estos 100 años pero estamos firmes en lo que queremos en los objetivos y siempre pensando que cualquier cosa que sumemos hoy en día es importante lo importante es meterse a la guilla ya sabes que se pelea ahí pues todo cambia ¿te gustó la playera? bastante muchísimo me gustó mucho pues los dejo compañeros que tengan un extraordinario domingo y bueno pues también decirles que se juegan hoy los partidos de la NFL así es que yo le voy al equipo de Carolina le voy también al equipo de los Patriotas creo que ese va a ser el Super Bowl y que queda campeón el equipo de Carolina por allá me apoyan ¿verdad? ¿también no? ¿quién va a ganar? ¿Broncos de Denver? no creo que lleguen no creo que lleguen con Manning pero bueno ahí les dejo la información gracias gordito gracias Oscar y por supuesto pues el mensaje de nuestro querido de nuestro querido Paulus Canga por cierto presentó el América su playera qué cosa más fea bueno no está fea la playera pero los colores creo que no tienen nada que ver con la institución pero eso te lo dejo a ti mi querido empedernido americanista Arturo Medina y los dejo con este último comentario de nuestro querido amigo Paulus Caca Oscar, Arturo aquí nada más levantándoles el rating bendiciones ¡Gracias! ¡Gracias!